El mar es el final de la cadena. Somos el final completo, pero seguimos teniendo esa fuerza interior muy escondida de los animales. Querer ver a dos personas luchar es una cualidad animal. Las guerras se libran así. Y el boxeo es un deporte que se basa en voy a hacerte daño. El Zrila en Manila fue la mayor pelea de todos los tiempos. Fue el tercer y último enfrentamiento entre Joe Frazier y Mohamed Ali. Jamás hubieron dos tipos tan importantes y tan buenos luchando uno contra otro. No luchaban por el campeonato del mundo de los pesos pesados en Manila. La verdad es que luchaban por el campeonato de los pesos pesados entre ellos dos. Esos dos hombres se odiaban. Un odio personal nacido de la explosiva política racial de los Estados Unidos de los años 70. Esa va a ser un peligro. Cuando obtengo la guerrilla en Manila. Creo que Dios va a romper la mierda de ellos en estos días. Los años de animosidad se enquistaron entre estos dos campeones de los pesos pesados. Y en Manila llegaron al límite. Ali se inclinó, nos miró y dijo, es lo más parecido a la muerte que veréis nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde vas? ¿De qué tenemos que hacer aquí? ¡Ah! ¿De qué tenemos que hacer aquí? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Allá! ¿De qué tenemos que hacer aquí? ¿Nosotros? Filadelfia. Ciudad del amor fraternal. Treinta años después de Manila, el legendario smoking Joe Frazier sigue en el mismo gimnasio donde se entrenó para su brutal batalla contra Mohamed Ali. Incluso vive aquí, en una pequeña habitación trasera que llama a su mazmorra. ¿Qué más tienes en la bolsa? Frazier puede haberse retirado, pero no puede apartarse del boxeo. A los 63 años sigue entrenando luchadores junto a su hijo Marvis. Las paredes de su gimnasio son una exposición sobre su glorioso pasado como campeón mundial de los pesos pesados. Podría haber sido el mejor peso pesado de todos los tiempos que no haber sido por un hombre, Mohamed Ali. En el ring, Joe Frazier y Mohamed Ali eran iguales. Pero actualmente, Ali ha vendido el 80% de los beneficios comerciales de su nombre y su figura por 50 millones de dólares. Y Joe vive en una habitación encima de su gimnasio en Filadelfia. Es un interesante ejemplo de cómo Estados Unidos trata a sus iconos deportivos. A algunos se les concede un estatus especial y a otros se les olvida. El gimnasio de Joe Frazier está escondido entre las deterioradas vías de tren del norte de Filadelfia en una zona conocida como The Badlands, las malas tierras. Es un Estados Unidos invisible, pobre, necesitado e ignorado. Esta es la historia del otro hombre de Manila, un hombre incapaz de olvidar la rivalidad deportiva más amarga e intensa que se ha visto nunca. En el espacio de cuatro años, a principios de los 70, Ali y Frazier libraron una trilogía de combates épicos que son famosos en la historia del boxeo. Mohamed Ali es conocido en todo el mundo, pero lo que el mundo no sabe es que Ali provocó una disputa sangrienta con Joe Frazier por la que Frazier cree que Ali paga ahora un precio eterno. ¿Crees que está pagando el precio de lo que hizo cuando era joven? Y dijo, y dijo, es correcto. Dios lo marcó. Mohamed Ali llegó a Manila dos semanas antes del combate. Y como de costumbre hizo una entrada clamorosa. Acababa de recuperar el título de los pesos pesados al derrotar a George Foreman con claridad. Centerares de aficionados y medios de comunicación recibieron al hombre más famoso del planeta. Ali era la estrella del espectáculo, no había ninguna duda. El vuelo desde Honolulu, que hice con él, se retrasó para que él pudiera llegar a tiempo para que la gente de la televisión le esperara y cubriera en directo su llegada. Frazier, por desgracia para él, llegó a una hora intempestiva y no había nadie para darle la bienvenida que merecía. Probablemente Joe Frazier sintiera que no le hacía en ningún caso. Parece un lugar un poco extraño para celebrar un campeonato de los pesos pesados. No lo es, no lo es. ¿Sigues el boxeo? ¿Acabas de alegar de cubrir los movimientos de la bolsa o algo así? Yo te lo explicaré. El combate se celebra allá donde el dictador lo necesita, para que la gente no piense en la revolución que hay en marcha en las montañas, o de lo mal que van las cosas y el hambre que pasan. Los boxeadores llegaron a un país que se caía a pedazos. Los rebeldes comunistas se habían alzado contra la extravagante y corrupta dictadura del régimen de Marcos. En cuanto llegamos, todo el mundo dejó de pelearse, dejaron las armas y se acercaron a ver a Ali. Los combates se celebran allá donde se necesitan. El presidente Marcos quería demostrarle al mundo que un gobierno marcial no era tan malo como podía parecer. Así que era una exhibición para él y, por supuesto, para la primera dama, la señora Marcos. La lucha le dio a Imelda Marcos la posibilidad de demostrar que el suyo no era un caótico país del tercer mundo, sino una importante nación del nuevo orden mundial. Imelda Marcos poseía una riqueza incalculable. El régimen de su marido tenía el dinero y la motivación suficiente para exhibir a Mohamed Ali que era la mejor opción del dictador para obtener la atención mundial. Se barajan varias cifras sobre lo que costó el combate de Filipinas. Hay gente que dice que fueron 10 millones de dólares. Parece que pagaron ustedes 10 millones de dólares para traer el combate aquí. Se decía que la estrella, Mohamed Ali, había recibido 6 millones de dólares por el combate, mientras que el comparsa, Joe Frazier, solo había recibido la mitad. Ali aprovechaba el labismo que había entre ellos. Trataba a Frazier con un desprecio abierto e incluso se presentó en su primera sesión de entrenamiento a posar ante las cámaras. Su gesto teatral ocultaba unas intenciones más siniestras. Ali creía que Joe Frazier era inferior, no únicamente como boxeador, sino también como ser humano. Desde el primer día en Manila, el desprecio que ambos hombres sentían por su contrincante fue palpable. Un odio amargo lo había invadido todo, rompiendo un profundo vínculo entre ellos. Ocho años antes, esos dos hombres habían sido amigos. En 1967, Mohamed Ali había sido objetor de conciencia y se había negado a luchar en la guerra de Vietnam. Ali fue entonces despojado de su título de los pesos pesados y de su licencia para boxear. El mundo del boxeo y la mayor parte de los Estados Unidos más tradicionales recibieron la decisión de Ali con desprecio. Pero Frazier reconoció el valiente sacrificio de Ali y le apoyó. Eran amigos. A Joe, Ali le parecía gracioso. Cuando Ali perdió su licencia para luchar y se exilió durante tres años, creo que Joe se portó muy bien con él. Lo que me dijo fue que si los baptistas no pudieran luchar, él no lucharía. Así que entendía y apoyaba lo que hacía Ali por motivos religiosos. Sin su licencia, Ali no podía ganar dinero como boxeador. Asediado y sin dinero, fue su rival Joe Frazier quien le ayudó. Joe y yo fuimos a Nueva York por algún motivo. Y Ali se alojaba enfrente, en el Sheraton. Nos subimos a la limusina para cruzar la calle. En cuanto la puerta de la limusina se cerró, Joe estaba en medio. Frazier a este lado y Ali a este otro. Y dijo... ¿Cómo va todo, tío? Yo bien, tío. ¿Y tú? Los dos se decían tío. Cogí el dinero y no intenté dárselo a Ali y decirle que era un préstamo, que era dinero de Joe. Joe se lo puse en el bolsillo de la camisa. Y Joe le dijo... Haré todo lo que pueda para ayudarte a recuperar tu licencia. Todo eso dentro de la limusina. Joe Frazier ha ganado a Buster Mazis por KO técnico en el undécimo asalto. En 1968, Frazier era el boxeador número uno y ganó la corona de los pesos pesados que Ali había dejado vacía. Esto le ha convertido en el falso campeón mundial de los pesos pesados. Porque Joe Frazier es el campeón de nada. El campeón mundial de los pesos pesados era y sigue siendo un hombre llamado Mohamed Ali. Nacido con el nombre de Cassius Clay. Joe Frazier era el campeón mundial, pero la reputación de Ali siempre le eclipsaba. Quería desesperadamente que Ali volviera al ring para disipar las dudas y demostrar que era un campeón digno. Los dos se necesitaban. La suerte de Ali se desvanecía. Y Joe le ayudó conscientemente a seguir siendo popular. Cooperaron en varios enfrentamientos de exhibición. Joe intentó conseguirle a Ali una licencia para luchar en Pensilvania. Yo me involucré y uno de los comisionados era Chuck Benalik, un jugador de fútbol americano de gran renombre. Había sido artillero en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y como Ali no había movido un dedo por el ejército, él tampoco iba a hacer nada por Ali. Las primeras discusiones sobre la lucha con Frazier empezaron en 1967. Querían que Ali luchara contra Joe en Tokio. Eso no prosperó. Pero pensé que teníamos una reserva india en Oklahoma. He olvidado qué tribu era. Pero el gobierno se metió en medio y nos disuadió. Hablamos de meter a Ali y a Frazier en un 747, que lucharan en el avión y televisarlo todo. Un montón de cosas. Un decidido Joe Frazier viajó a Washington para solicitar que permitieran luchar a Ali. En 1970, la opinión pública se había vuelto en contra de la guerra de Vietnam. Y el Tribunal Supremo había decidido que a Mohammed Ali se le había negado injustamente su licencia de boxeo. Finalmente, el más ansiado combate de la historia del boxeo iba a ser posible. Pero en cuanto se anunció la primera pelea entre Joe Frazier y Mohammed Ali, la actitud de Ali cambió. El lazo entre ellos quedó olvidado. Y empezó a atacar a Frazier de maneras que estaban destinadas a cambiar su relación para siempre. Me llamó estúpido. Me llamó estúpido. Me llamó estúpido. Bueno, el número uno, él es ugrito. Por favor. No puede hablar, no puede boxear, no puede dancer, no puede hacer desplazos y no escriba poemas. Él insultaba de un modo u otro a todos los oponentes a los que se enfrentaban. Pero esto era diferente. Era una especie de mezquindad personal que no existía entre Ali y otros boxeadores. Durante los tres años y medio que Mohammed Ali pasó apartado del boxeo, Joe Frazier le había apoyado continuamente, había hablado en su nombre, había solicitado que se le devolviera la licencia e incluso le había prestado dinero. Pero cuando Ali pudo volver al ring, le dio la espalda a quien había sido su amigo y su aliado. Ahora, estás luchando una espiritual 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 cuando enfrentas a mí ahora. Cuando estás luchando Joe Frazier, ¿es eso un espiritual 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 espiritual? Sí, señor. ¿Por qué? Porque él es el Uncle Tom. Oh, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Fue un giro espectacular. Ali abrió una brecha en su amistad recurriendo a los insultos raciales. Se considera un tío Tom a alguien que está al servicio de los deseos de los blancos. Probablemente sea el mayor insulto que un hombre negro puede hacerle a otro. Le parecía que Ali se había pasado de la raya. Se sentía traicionado. Ahí estaba él intentando ayudar a ese tipo. Traicionó mucho a Joe. Traicionó mucho a Joe, pero me parecía que él no pensaba que lo estaba traicionando. Él solo pensaba que era mejor persona que Joe. ¿Le molestaba a tu padre en ese momento? Por supuesto. Por supuesto. Nunca había visto un problema igual en toda mi vida. Si hablabas de Ali, madre mía. Mohamed Ali utilizaba continuamente la política de la raza para menospreciar a Fraser. En una entrevista dos días después de su llegada a Manila, Ali lanzó otro ataque. Se pasó de la reya. A algunos les pareció gracioso, a otros, perturbador. Entonces sacó un pequeño gorila de goma y dijo que era el alma de Joe Fraser. Nunca sabré de dónde sacó ese gorila, pero encontramos a uno pequeño de goma feísimo que se parecía mucho a Joe Fraser. ¿Qué te parecieron en su momento los comentarios del gorila? Me pareció estupendo. No puedes ser tan idiota como para dejar que tu oponente te afecte con un muñeco. ¿Eres un hombre o vas a la guardería? Es fácil de decir para un hombre blanco. Si otro negro me llamara Tío Tomo Gorila o algo así, yo no podría olvidarlo tan fácilmente. ¡Hey, es Joe Fraser! ¡Joe Fraser! ¡Joe Fraser! ¡Joe Fraser! Son palabras de combate y además son asquerosas y que Ferdie Pacheco diga eso de Joe Fraser demuestra lo idiota que es Ferdie Pacheco en materia de raza, especialmente con los negros. ¡Oh, déjame de ahí! ¡Déjame de ahí! ¡Déjame de ahí! ¿Qué piensas de Joe Fraser? Joe Fraser es un individuo normal. No representa nada. No es inteligente. Si juegas su palabra, en el próximo de mi, se descubrirá que no se compara con mí mentalmente. Él es solo una víctima de circunstancias y es solo un herramienta, él está haciendo lo mejor, pero no sabe dónde está o dónde está. Ali creía que Fraser era inferior. Eran dos hombres atrapados en una batalla por el alma de la América Negra. Y Ali lamentaba que a su rival le apoyara un grupo de empresarios blancos de Filadelfia llamado Cloverley. Joe Fraser se convirtió en un empleo de la empresa. Un empleo de la empresa principal. El único superviviente es un ex policía, ahora promotor de boxeo, Joe Han. En Cloverley teníamos unos 14 miembros, todos blancos. Había dos o tres hombres negros. Pero para Ali, a Fraser lo controlaban los blancos. Mientras a Fraser le apoyaban los empresarios blancos, Ali recibía el apoyo de la organización militante negra, la Nación del Islam. Este es el hombre que le convirtió. La gente le escuchaba por ser el campeón mundial de los pesos pesados. Y eso es lo que podemos llamar un pez gordo, un gran propagador de la fe, al que llamamos Mohamed Ali. Las proclamas de Mohamed Ali sobre la raza provenían directamente de la Nación del Islam, que creía en la separación de las razas porque todos los hombres blancos eran demonios de ojos azules. Los hombres blancos no eran hermanos de tus hermanos. No eran hermanos de tu sangre. Mohamed estaba a cargo de la jerárquica organización, donde nadie decía ni hacía nada si la central no lo aprobaba. Las famosas frases de Ali sobre que el Vietcong nunca le había dicho negro asqueroso ni nada de eso, se las proporcionaron y él solo las recitó. Estaba en su casa y vino y me preguntó, Hermano Kaplan, hay periodistas fuera, ¿qué les digo? Yo le dije que saliera y que les dijera que no pensaba pelearse con el Vietcong, que nunca le había llamado ni esto ni aquello. Lo hizo y resonó en todo el mundo. ¿Usted inició eso? Sí, lo hice. ¿Cree que la nación del Islam estaba manipulando a Ali? Por supuesto, claro. ¿De dónde es usted? ¿Va a hacerme preguntas tan evidentes el resto del día? Está clarísimo. Es evidente y le hace quedar como un idiota de verdad. Fue la mayor manipulación que he visto de una persona. ¿Llamó a Fraser, tío Tom? Sí, bueno, eran todas esas personas que querían gustar y adular a las personas adecuadas. Y les mirábamos y les seguimos mirando como tíos Tom. Hay que defender a tu propio pueblo. Ali era el portavoz de un grupo religioso que compartía las creencias de los supremacistas blancos del Ku Klux Klan. Y ambas organizaciones se reunían regularmente para negociar un posible pacto. Ali incluso habló en un mítin del Klan. Y antes del combate en Manila, fanfarroneó sobre la experiencia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si Alí, como de costumbre, quisiera hacer una broma, también debería haber sabido qué significa llamar a otro hombre negro, Gorilla. Y lo hacía una y otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alí definía a Fraser como un traidor de la comunidad negra. Era un insulto que a Éstere llegaba al alma. Fraser había pasado su vida adulta en las malas tierras de Filadelfia y había crecido en la parte más negra del negro condado de Beaufort, en Carolina del Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su madre fumaba una pipa de barba de maíz, sentada en un columpio, y la zona era deprimente. Mientras estuvimos allí, Joe fue a cobrar un cheque al banco de Beaufort. Era el campeón mundial de los pesos pesados, y no quisieron pagarle. No se lo pagaron. Y yo pensé, Dios mío, no hemos llegado muy lejos. Joe era una persona mucho más negra y de clase obrera que las personas a las que Alí afirmaba defender. Joe había empezado a trabajar en los campos a los siete años. Alí nunca había trabajado un solo día en su vida, con excepción de ser sí mismo. Pero todos pensamos que Joe tenía que ser un tío Tom. ¿Por qué? Porque Alí lo dijo. Este hombre estaría completamente fuera de la casa. ¿Tienes tiempo? No habría contestado. ¿Qué dices, Joe? ¿Qué dices de eso? Yo diría que él tenía un montón de novedades. Desde el principio, la campaña de Alí para desprestigiar a Fraser funcionó. Antes de su primer combate en 1971, Alí declaró que cualquier negro que apoyara a su contrincante era un traidor. Incluso la revista Black Sports se volvió en contra del desafortunado Fraser. Pensamos que todo era publicidad, pero dañó la vida de un montón de personas al hacer lo que hizo. En ese momento no le importaba. Lo malo de ser el hijo de Joe Fraser era que todo el mundo me pegaba por ser el hijo de Joe Fraser. Los chicos de la escuela hablaban sobre mí. Ah, tu padre es un tío Tom. Cuando alguien me decía eso sobre mi padre, yo decía que mi padre no era un tío Tom, que mi padre era un buen tío. Con todas las cosas que se estaban diciendo, recibimos amenazas en casa durante el primer combate entre Alí y Fraser. Amenazaban a nuestra familia, querían hacer estallar la casa y todas esas cosas. Tuvimos agentes de policía vigilando la casa mientras mi padre estuvo concentrado y todo eso. Ojalá pudiera haber ido a ese combate. Pero por desgracia estábamos controlados por la policía porque mi padre tenía mucho miedo de que nos pasara algo y no pudimos ir a ver el combate. Marzo de 1971, Mohammed Ali contra Joe Fraser. Fue la primera pelea entre los dos campeones imbatidos y se recuerda como el combate del siglo. El primer combate emocionó al país pero también lo dividió en dos. Si animabas a Mohammed Ali, eras negro, liberal o joven. Estabas en contra de Vietnam y a favor del movimiento por los derechos civiles. Si apoyabas a Joe Fraser, eras un representante de los Estados Unidos blancos y conservadores. Ya es tarde en Nueva York y solo nos separan ocho horas del acontecimiento deportivo más extraordinario de todos los tiempos. Es el primer campeonato mundial de los pesos pesados en el que ambos contrincantes nunca han perdido un combate. En la época en la que tuvo lugar el combate, fue el mayor acontecimiento deportivo de todos los tiempos. Grande fue gigantesco. La energía que nos condujo hasta ese combate fue tan intensa que todo el mundo estaba emocionado. El fotógrafo del ring fue Frank Sinatra. Bert Lancaster fue el comentarista. Fue un acontecimiento. Horas antes del combate, Ali estaba tan seguro de que ganaría que hizo una arriesgada declaración sobre lo que haría si perdiera. No te pregunto a mí, me voy a ir a mis pies, me voy a ir a mis pies y cruzar a través del rango. Ve a él y a él y a él y a él y a él, 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 a él. Yo fui el designado para ir hasta el vestuario de Ali y asegurarme de que no se pusiera ninguna herradura en los guantes y todo eso. Pero si es el hombre de Fraser. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Joe? ¿Está listo? Y yo me quedé sorprendido. No podía creer que la lucha fuera a tener lugar, pero estaba en el vestuario y solo faltaba una hora para el combate. Estaba tranquilo y dijo, que no se marche, dile a Joe que le haré esto esta noche. Se puso delante del espejo y empezó a boxear contra sí. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Puedes aguantarlo? Después empezó a saltar, ta, 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 ta. Y yo estaba a punto de desmayarme ahí dentro. Y me dijo, dile a los cámaras que se larguen de aquí porque es el momento de luchar. Every time he breathed, he breathed right down on me, because I was in his nose hole. As he moves back, there's the big one. And no sign at all that Fraser's going to fall in six. He got hurt every round, two and three times. Trust me, look at him. Oh, what a big thumping left hook that was. Para sorpresa de muchos en el Madison Square Garden, Joe Frazier dominaba el combate. Cuando le derribó, no estaba de pie. Estaba a unos 15 centímetros del suelo. Le embistió con la mano izquierda. BAM, BOOM, all in one shot, see? And I bang, and it bang, BAM, BOOM, all in one shot. Fue un momento increíble para ambos, porque Alice se levantó antes del cuarto. Consiguió levantarse. Centenares de aficionados se quedaron en el Garden Inca. Capaces de creer que Mohamed Ali había perdido. Joe Frazier se había convertido en el primer boxeador en derrotarle. Joe gana por decisión arbitral. Y Joe empezó a llamar a Young, que era el que se había quedado. Young, ve a buscar a Clay. Dile que salga a arrastrarse. Estaba muy satisfecho en ese momento. Creía que había hecho lo que se había propuesto hacer. Que había demostrado algo. Creyó ingenuamente que Ali ya no le causaría problemas. Y no le causaría problemas de Ali. I think I won on points. If you look at Frazier's face and look at mine, there's no comparison. I'm sure I hit him three times more than he hit me if you watch the film. I told you I'd be a hypocrite if I thought we didn't win. We did win, I thought. I can't be more than I know what you're talking about. I thought the kid won. I can't be more upset with you. Cayó, pero no lo noqueó, ¿verdad? Se levantó y siguió luchando. Cualquiera que cae ante Joe Frazier es porque ha sido noqueado. Pero Ali no. You don't have to be sharp to fight Frazier. I understand that Frazier missed 16 punches in that fight. Playing like a wild woman. You don't have to be sharp to fight Frazier. You have to be in condition. Joe empezó a escucharnos y se dio cuenta de que mucha gente nunca le aceptaría como auténtico campeón. Y que Ali nunca le reconocería como un auténtico hombre negro. Eso le puso amargamente furioso. Y creo que ha tenido efectos sobre su relación hasta ahora. En Manila, Mohamed Ali había secuestrado las sesiones de entrenamiento de Joe Frazier. Había politizado el combate con sus continuos ataques de gorila. Y cuando solo faltaba una semana, apareció por el hotel de Frazier blandiendo lo que más tarde se afirmaría que era una copia de una pistola. Solía llamarme hermano. Vamos hermano, vamos a pasarlo bien. A divertirnos con Joe Frazier. Joe Frazier estaba en el hotel Hyatt, en uno de los pisos más altos. Y Joe y yo hablábamos. Creo que quizás la ventana estuviese abierta, pero había un balcón en su habitación. Así que oímos un ruido. Miramos por la ventana. Y allí estaba Mohamed Ali en su coche y mirando hacia la habitación gritaba, voy a por ti Frazier o algo así. Le gritaba Joe Frazier, vamos Joe, gorila, niño feo. Y golpeaba la pistola. Te voy a disparar. Te voy a matar. Salimos al balcón, apuntó la pistola, pam, 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 como si disparara a Joe. Volvimos dentro porque no sabíamos qué era capaz de hacer. Yo no sabía qué pasaba, qué hacíamos, qué íbamos a hacer. Para eso habíamos ido allí. Empecé a correr y pensé, ¿dónde están todos los periodistas? Porque si salías por la puerta, había periodistas. Cuando salías del ascensor, no importaba que fuera hora de desayunar, comer o cenar. En todas partes había periodistas intentando conseguir una pequeña historia extra o algo así. Y entonces no pude encontrar a nadie. A diferencia de las refriegas anteriores o del incidente del gorila, el de la pistola no se montó pensando en la prensa mundial. Era más parecido a una obsesión. De los 49 boxeadores a los que Muhammad Ali se enfrentó durante sus 20 años de carrera, Joe Frazier fue el que más miedo le dio. Y Ali hizo todo lo posible por intentar desestabilizarle. En 1974, antes del segundo combate, se vieron cara a cara en un programa de televisión. Ali seguía dudando del resultado de su primer combate y disfrutaba humillando a su contrincante en público. En la primera pelea, Ali había calificado a Joe de Tío Tom y sabía que eso le dolería. La segunda vez le llamó ignorante y eso tuvo repercusiones inmediatas porque se pelearon en el trato cuando Ali lo dijo. ¡Sat down Joe! ¡Sat down Joe! ¡Sat down quick! ¿Por qué os you think of me doing? ¡The brothers are here! ¡Sat down quick Joe! Mohamed le ha llamado ignorante y está muy enfadado. Es una escena muy fea y es una lástima que haya tenido lugar en mitad de una entrevista sobre la lucha clásica con dos atletas extraordinarios. Joe no lo hacía por la televisión o para animar la pelea, como otros boxeadores. Realmente odiaba a ese tipo. No había ningún tipo de efecto entre ellos. El segundo combate fue un anticlimax. Conocedor de la potencia física de Fraser, Ali se conformó con contenerle ganando por puntos al final. El entrenador de Fraser, Eddie Fudge, se puso furioso y acusó al árbitro de favorecer a Ali. Tony Pérez permitió que Ali sujetara a Joe por detrás de la cabeza, de manera que Joe no pudo trabajar con el cuerpo, como hizo en el primer y tercer combate. El árbitro, Tony Pérez, diría después que no pudo hacer nada porque a Fraser parecía gustarle que le pegaran. La segunda pelea no tuvo el aliciente de ser la que decidía un título, porque ninguno de ellos sostentaba la corona. Un año antes, Fraser había perdido el título de los pesos pesados ante George Foreman en Kingston, Jamaica. Estaba en un lado del ring, a cinco asientos de Howard Corsall, y oía a Corsall anunciar el combate. Buenas noches, aficionados al deporte, y bienvenidos otra vez a Kingston, Jamaica. Estamos aquí para ver a dos de los mejores púgiles de nuestros días. Y entonces sonó la campana del primer asalto. Dijo, allá vamos, damas y caballeros, primero asalto. Fraser empieza moviéndose mucho. Foreman le lanza un derechazo y Fraser cae. ¡Fraser cae! Cuando mi padre cayó por primera vez, empecé a reír. Papá, levántate, ¿a qué juegas? ¡Para de jugar! ¡Para de jugar! El árbitro le dice a Fraser que se levante, cuenta, los hace volver a enfrentarse. Foreman lanza otro derechazo y Fraser vuelve a caer. Fraser vuelve a caer. Cuando mi padre cayó por segunda vez, me dije, papá, ¿a qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Mi padre cayó cuatro veces más. ¡Fuera! ¡Fuera! Entonces lo entendí. Papá no estaba jugando. Fue cuando me di cuenta de que mi padre era humano, como cualquier otro hombre. George Foreman destrozó a Fraser en solo dos asaltos para convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados. Allá donde Joe fracasó, Ali triunfó. Venció a Foreman el año siguiente en Zaire, África. Contra todo pronóstico recuperó el título con un caos en el octavo asalto en la lucha bautizada como The Rumble in the Jungle, el estruendo de la jungla. ¡Soy el campeón verdadero del mundo y todos se van a caer! El público estaba desesperado por ver una lucha decisiva con Joe Frazer y Ali estaba más que dispuesto a satisfacerlo creyendo que Frazer estaba acabado. Acababa de dejar caos a George Foreman, Ali acababa de recuperar el título y estaba muy contento consigo mismo como boxeador y como hombre. El combate de las Filipinas fue un auténtico regalo. El único motivo por el que se lo dimos fue porque pensamos que estaba acabado. Le daremos al pobre Joe una palmadita. Que se quede un millón de dólares. Así consiguió el combate. Ali lo consiguió. Todo el mundo le dijo que no volviera a luchar contra Joe Frazer, que estaba acabado. Había mucha gente que estaba convencida de que no tenías nada que hacer en el combate de Manila después de lo sucedido con George Foreman. You got a different kind of man. Two different guys all together. One was a puncher, a sledgehammer, a driving scambooger. And another guy make a lot of noise and jab and run. Ha besado a la mitad de los niños y a dos terceras partes de las mujeres de las islas. Ali creía que el tercer combate sería un paseo. Había ido a Manila a divertirse y había dejado a su mujer, Belinda, en su casa de Estados Unidos. La nueva novia de Ali, Verónica Porch, era quien estaba a su lado. Le encantaban las mujeres. Y estar casado no le suponía ningún impedimento. Había una incongruencia en ese hombre, que parecía muy devoto en sus creencias religiosas, y predicaba la santidad de las mujeres y el respeto hacia ellas, pero no le mostraba demasiado respeto a su mujer. Fue una pelea de gatas, eso fue todo. Sí, fue sexo, solo eso. Quería alejarse de Belinda, pasar un buen rato con la otra chica, y todo el mundo debía esconderlo. Si alguna vez te has encontrado en esa tesitura, y espero que no, sabrás que no es fácil. No es fácil lidiar con dos chicas al mismo tiempo. Fue con Verónica Porch al palacio del presidente Marcos. Y cuando se la presentó al presidente, éste le dijo, tiene usted una mujer muy hermosa. Alardeó de ella con tanta libertad que el presidente de Filipinas, entre otros, pensó que Verónica era su mujer. Y Belinda vio las imágenes por televisión. Tomó el primer vuelo y apareció furiosa. Iba en el mismo avión que yo. Voló hasta allí cegada por la rabia, con una falange de guardaespaldas musulmanes. Una de las cadenas estadounidenses estaba a punto de hacerle una entrevista cuando Belinda entró furiosa en la habitación. Entró como loca. Las dos estaban ahí, y hubo mucho ruido. El equipo de Joe observaba al de Ali como si todo ese caos significara una ventaja para Joe. Solo quedaban cinco días, y Joe Frazer se marchó de Manila para esconderse en las afueras de la ciudad. Mientras Ali jugueteaba con su amante, Frazer vivía una espartana vida de soledad con nada en la cabeza salvo el combate. Había tanta tensión la semana anterior al Trila y Manila, que se decidió que teníamos que sacar a Joe del hotel. Le llevamos a una casa en las afueras de Manila, en la montaña, y nos quedamos él y yo solos. Nos quedábamos fuera, en el porche de la parte de atrás de la casa, y mirábamos. Nos quedábamos horas sin hablar. Él no decía nada, yo no decía nada. En su cabeza, libró el combate decenas de veces. Soñaba con él. A medida que se acercaba, a veces ganaba y otras perdía. Y yo le decía, ¿sabes qué? Recuerda que ya lo conseguimos. Lo hacía para tranquilizarlo, porque todo eso le comía por dentro. Toda la rabia contenida que Joe acumulaba por lo que había pasado en el primer combate. Antes y durante el segundo. Después de todo eso, estaba preparado para jugarse la vida. Y lo hizo. ¿Lo hizo? El Thriline Manila fue una de las primeras transmisiones globales vía satélite. Así que se celebró por la mañana para adecuarse al horario del público estadounidense. Estuve en el vestuario con mi padre antes del combate. y el ambiente era relajado. Dijimos una oración y entonces salimos. No creo que nadie pensara que Joe iba a ganar. Yo esperaba que Joe no hiciera el ridículo. Nadie esperaba que él tuviera ninguna opción. Era un combate surrealista, porque eran las 10 de la mañana y a esa hora Manila era indescriptible. El sol ya había salido y la humedad de la noche seguía presente, avivada por el sol. Así que en lugar de aire había agua hirviendo en el ambiente. Yo estaba así sentada. Hacía tanto calor como nunca había sentido en mi vida. No corría ni una gota de aire, nada. Y eso estando sentada. Imagínate lo que debía ser el ring. No sé cómo lo consiguieron. Los filipinos apoyaban al aspirante. Frazer había sido tan castigado por los medios, la televisión y la radio, gracias a Ali, que animaron a Frazer y abuchearon a Ali. Una hora antes del combate, nadie sabía quién sería el tercer hombre en el ring. El promotor Don King había llevado tres árbitros estadounidenses. Pero el entrenador de Joe Frazer, Eddie Fudge, tras el controvertido segundo combate, se opuso a que fuera ninguno de esos tres. Este hombre fue el sustituto de Última Hora, un filipino que no hablaba inglés y era más conocido en su país como actor que como árbitro de boxeo. Aquí te pareces un poco a Jules Briner. Sí, es verdad. No conocía a ese actor. Esto fue hace 32 años. Yo tenía 41 en ese momento. Yo tenía idea de que el tercer combate sería más difícil de ser el primero. Yo quería que lo hagas. Entonces, están listos para ir. Y Ali está haciendo precisamente lo que me dijo que me iba a hacer. Él está diciendo Frazer lo que va a hacer para él. Y Frazer está hablando de la vuelta. ¿Qué te decía? Él está diciendo que me iba a hacer. Yo soy el campeón, yo soy el campeón, yo soy el campeón. Ok, great. Yo soy el campeón, yo soy el campeón, yo soy el campeón. Yo soy el campeón, yo soy el campeón, yo soy el campeón. No puedo explicar lo emocionante que es el boxeo cuando formas parte de él. Cuando estás en la esquina. Cuando sonó la campana en Manila, pensé que la cabeza se me iba a salir. Solo queda un superviviente del equipo de tres personas, de Joe Frazer. Estuve en la esquina de Frazer todo el tiempo. Nunca lo olvidaré. Fue la mejor pelea de pesos pesados de toda la historia. Cuando empieza es difícil respirar. Había llegado el momento, había llegado y todo pasaba delante de mí. Es un sentimiento increíble que te invade cuando estás cerca de todo eso. Estaba de pie en un lado del ring. Pero me sentía como si estuviese en la esquina. Lo veía todo y lo oía todo. La emoción crecía y el calor también. Y lo más importante, ambos boxeadores se habían hecho daño, se hacían daño. Aunque yo no sabía que cualquiera de ellos podía matar al otro. La intención de Ali era derribarle durante los primeros cinco asaltos y casi lo consiguió. Hubieron un par de ocasiones en las que Joe recibió mucho. Joe no bajaba lo suficiente y se tragaba muchos de los jabs de Ali. Ali había dicho que iba a salir a bailar. Pero en lugar de eso se quedó en el centro del ring y luchó mano a mano con Joe Frazer durante tres brutales asaltos. Entonces empezó a jugar con el público. Durante el combate decía... Uno, dos, tres. Jack, sé ligero. Jack, sé rápido. Así que durante la pelea, Ali cantaba canciones infantiles a Frazer. Sí, sí. ¿Eso es todo lo que sabes? ¿Corila feo? Vamos, pégame. No, 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 no. Hay pocos grandes combates entre grandes luchadores. Y tardan mucho en volver a ocurrir. Durante los primeros asaltos, Ali dominó, se movía, lanzaba jabs. Joe no llegaba hasta él, así que durante los primeros asaltos pensabas que Ali iba a ganar. En el cuarto o quinto asalto, Joe le pegó con la mano derecha. Creía que Joe no podía siquiera atarse los cordones con la mano derecha. Y Ali se apartó y le dijo que no tenía mano derecha, que no podía hacer eso. ¡Bam! Volvió a darle con la mano derecha. De repente, Ali tenía que pensar bien dónde estaban las dos manos de su contrincante. Eso fue muy importante. Ali, por algún motivo, no lo hizo. Le lanzaba los mejores golpes que podía y no le hacía tanto daño como hubiera debido hacerle. Dijo, Dios mío, ese tío sabe encajar los golpes. Fui el primero en detener la pelea, cuando sujetó a Frazer por la parte trasera de la cabeza para empujarlo. Al amonestar a Ali, el árbitro permitió que Frazer recuperase el control del combate y en el quinto asalto empezó a dominar, ahogando a Ali contra las cuerdas y golpeándole con agresivos ganchos de izquierda. Mohamed Ali, un gran hombre que ha hecho grandes cosas, pero siempre ha estado sobrevalorado en sus aptitudes como boxeador. Ali lanzaba golpes de mariposa y Joe Frazer le alcanzaba como una abeja. Cuando Joe te daba, te sentías mareado, sentías un entumecimiento que subía y bajaba por el cuerpo, como si te metieras el dedo y bueno, ya sabes. Eran ganchos tremendos y hay que entender que los boxeadores normales no habrían continuado. El combate se podría haber terminado más de seis veces. No se trataba de derrotar a Ali, se trataba de machacar a Ali. Hay una gran diferencia. Durante seis asaltos consecutivos, Frazer castigó a Ali trabajando exclusivamente sobre su cuerpo, clavándole golpes en el corazón, el hígado y los riñones. Le dije a Joe, ahora lo que tienes que hacer es estar encima de Ali y darle al hijo de puta en cualquier parte. Dale en las caderas, en las piernas, donde sea. Cuando Joe tenía a Ali contra las cuerdas, le golpeaba en las caderas. Esto causaba hematomas, hematomas enormes, así que las caderas de Ali empezaban a cerrarse sobre él. Tras cuatro asaltos, yo pensaba que sería 2-1-1 para Ali, pero a partir del quinto asalto hasta el undécimo, solo le di un asalto a Ali. Ali pensaba que se moría. Durante el décimo asalto dijo que creía que eso era morirse. Le dije que no se moría, que tenía cosas que hacer antes de morirse. Después del décimo quinto asalto podía hacerlo, pero hasta entonces debía seguir luchando. La naturaleza del boxeo hace que sea un deporte en el que no se renuncia. Es la lucha a muerte de un hombre, aunque esperas no llegar a ella. A veces sucede. Por otro lado, también quiere seguir sin importar lo mal que vayan las cosas. Ese es el atractivo, y de eso se trata. Si no eres capaz de eso, no boxees. Los años de odio mutuo forjaron el hecho de que ninguno de ellos quisiera rendirse. Los últimos cinco asaltos se convirtieron en una lucha de pura rabia. Ambos hombres estaban totalmente destrozados. La diferencia era que el ojo bueno de Joe se cerraba. Antes del combate, Joe era casi ciego de un ojo, y el otro ojo, el único que podía ver, se le estaba cerrando. Se acercó y le dijo a Eddie Fudge que no veía los derechazos. ¿Cuánto tiempo tuviste problemas con el ojo izquierdo? ¿Y cómo pudiste ganar todos esos combates con un solo ojo? No duró mucho tiempo. Sin que nadie más que su entrenador, Eddie Fudge, lo supiera, Joe Frazier, tras un accidente en un entrenamiento en 1964, luchó el resto de su carrera profesional con la visión parcial de su ojo izquierdo. Con el ojo derecho en mal estado, estaba a punto de entrar en los minutos finales de su combate, más importante, prácticamente ciego. Dos buenos boxeadores juntos, los dos mejores del mundo enfrentados, pero uno de ellos estaba ciego. No se puede hacer caso omiso de eso. Es un indicador más de lo enfermo que es este deporte y de lo loco que estaba Frazier. Es una de las cosas sobre Frazier que nadie quiere decir, y yo no quiero entrar en ese tema. No quiero hacer nada para meterme con Joe Frazier, pero Joe Frazier estaba loco. En el decimotercero asalto, Ali lanzó un derechazo y lanzó el protector bucal de Joe Frazier a la quinta fila de butacas de prensa junto al ring. Este es el decimotercero. Ali dijo, joder, nunca había visto un hijo de puta que pudiera aguantar así. Le alcanzó con un montón de golpes, pero seguía ahí. Yo estaba en la esquina. Y no sé cómo hizo para aguantar. ¿Qué hace que un boxeador aguante en una situación así en los últimos asaltos? Solo esto. La sangre y las entrañas, la determinación. George y Benton, el señor Fudge y todos ellos tomaron una decisión y dijeron, Joe, si no vas bien en este decimocuarto asalto, vamos a parar el combate. Si tuviera que decir cuál es el mayor atractivo del boxeo, mostraría el decimocuarto asalto. Si queréis ver qué hace que la gente chille y grite, miradlo. ¿Qué te decía Eddie aquí? ¿Qué te decía Eddie aquí? El decimocuarto asalto es lo más cerca que he estado de ver a alguien matar a otra persona. Estuvo a punto de matarlo. A punto. Le golpeaba directamente con la derecha, con jabs de izquierda. Fue el más brutal de los 41 asaltos que disputaron. Hubo cinco o seis veces en las combinaciones de Lee en las que esperabas que Joe cayera. Y titubeó, pero su voluntad le mantuvo en pie. Por eso muere la gente en el boxeo cuando el combate se vuelve más importante que la vida o la muerte. Por eso muere gente en el boxeo. Me encanta el boxeo. Me encantaban esos dos tipos. Pero en ese momento, lo odiaba. Durante ese último asalto y medio pensé... ...alguien tiene que parar esto. No, no. Y a Arleigh can take him out if he's got the strength. Ah, he couldn't take me out though. We were dead, both of us. I was there. I'm fighting back, but I'm fighting out of instincts. Coming to the end of the round. There it is. And Frazier reels about the ring on from a leg. She doesn't know where he is or what he's doing. Eddie Budge comes to him. Estas son mis notas del combate de Manila Terminé en 63 63 después de 14 asaltos que fueron 7 a 7 Recuerdo que tras 14 asaltos Ali estaba un punto por delante Y yo pensaba que si Joe podía levantarse y golpearle O incluso noquearle Podíamos tener un empate O Ali ganaba por dos o era un empate O alguien noqueaba al otro Como siempre, me equivoqué Bueno, fue una locura Había un tipo en el equipo de mi padre Que se llamaba Willy, gusano, Monroe Willy el gusano estaba al otro lado del ring Y yo le veía moverse así Había escuchado que Ali le decía a Angelo Danty Que le quitara los guantes tras el décimo cuarto asalto Wally Muhammad El segundo entrenador de Ali Me dijo algo que yo no sabía Y que me pareció extraordinario Y Ali me lo confirmó más tarde Ali volvió a su esquina Y le dijo a Angelo Que tirara la toalla Estaba agotado Tras el décimo cuarto asalto Yo estaba preparado para retirarme Si Ali decía que era suficiente Por mí estaba bien Porque se estaban matando Mientras Ali le suplicaba a su equipo Que detuviera la lucha Joe, a pesar de estar prácticamente ciego Estaba desesperado por continuar Joe estaba recibiendo muchísimos golpes Golpes duros Y Eddie Fudge pensó que quizás Debería detener el combate Le dije a Eddie en la esquina Que no parase el combate Que no parase el puto combate Creo que fue Dundee el que señaló allí Y dijo Se están quitando los guantes Se los quitan Ali se levantó Y se cayó al suelo No podía tenerse en pie He was going to say He was going to say He was going to come back out I don't think Yeah En el décimo cuarto La última frase es Joe tambaleándose por los golpes en la cabeza Y ahí se terminó Casi se cae Habría sido triste Habría sido triste Que el árbitro hubiera tenido que detenerlo con Joe en el suelo No se lo merecía Habría sido muy triste Me pregunto que habría pasado Si se hubiera terminado en empate Vaya final Habría sido precioso Creo que Ali estaba mucho más cansado Y había recibido tantos golpes en el cuerpo Que existe la posibilidad de que si Eddie Fudge No hubiese detenido la pelea en la esquina Tras el décimo cuarto asalto Ali no habría salido para disputar el décimo quinto Y Joe habría ganado Eso fue lo que creyó Joe en ese momento Cuando lo pararon Me pregunté ¿Por qué? Porque sabía lo duro que había trabajado Y lo decidido que estaba Y sabía cómo sentía el dolor Así que ¿Por qué? Le entiendes Y le dejas vivir lo que había vivido Durante esos dos últimos asaltos Y no lo puedes explicar Lo haces porque sabes lo que le ha costado No solo los días y las semanas Sino los años que ha tardado en llegar a esa posición Una vez sumé todos los asaltos que Joe había luchado Y los kilómetros que había recorrido Y no recuerdo la cantidad exacta Pero lo hice lo más ajustado posible Y había dado la vuelta al mundo unas tres veces Nunca he vivido otro momento En el que con solo una gota ¡Cling! Tu vida cambié tanto Fue solo una gota Un segundo Y yo nunca habría pensado en ello Porque le conocía y sabía que él habría salido Lo sabía Tenía lágrimas en los ojos Fue muy emotivo para mí Porque sabía que a Joe le dolía haber tenido que acabar así No se trataba de perder Aunque no quería perder, claro Pero si tenía que perder Quería hacerlo en el ring No mientras estaba sentado en el taburete Joe estaba totalmente furioso con Eddie Fudge y George Benson Y decía que nunca volvería a hablar con ellos Nunca Estaba muy enfadado ¿Te has hecho daño, Joe? ¿Te has hecho daño? Lo más sorprendente de la acción de Eddie Fudge Fue que Eddie, igual que un montón de espectadores como yo No creía que Joe estuviera perdiendo No sabía si Joe perdía Detener ese combate fue un acto de valor ¿Tenías muchos problemas, Joe? ¿Estabas muy mal? Entrevisté a Eddie Fudge poco antes de que muriera Y le pregunté si lamentaba no haber dejado salir a Joe en el decimoquinto asalto Me dijo que no Le pregunté por qué Dijo que había visto morir a ocho hombres en el ring Me contó las circunstancias de las ocho muertes en el ring Que había visto personalmente ¿Habrías estado dispuesto a arriesgar tu vida por ganar ese último asalto? Sí ¿Cómo te sentiste después de la pelea? Enfadado Prepotente Él decía Que vuelva ese cabrón Eso decía Que quería volver a luchar contra ese cabrón Que no había ganado el combate Ese tipo de cosas Años después Mohammed Ali dijo que si Dios alguna vez le encomendara una guerra santa Querría a Joe Frazier a su lado E inmediatamente después del combate Hizo un esfuerzo por buscar alguna forma de reconciliación Tras el combate Un guardia de seguridad vino Y dijo que alguien del vestuario de Ali quería ver a Butch ¿Qué? Todo el mundo me miraba Preguntándose Por qué Ali quería verme tras acabar el combate Fui hasta el vestuario de Ali Apartamos a la prensa Y me preguntó si su hijo Marvis estaba por allí Que quería disculparse por lo que había dicho Me dijo Marvis Quiero disculparme contigo Con tu padre y con tu familia por las cosas que dije Díselo a tu padre por favor Y se lo dije a papá Y papá me dijo Hijo ¿Por qué no me lo ha dicho a mí? No lo dijo sobre ti Lo dijo sobre mí Delante de un montón de gente Dijo cosas horribles Podría haber venido a decírmelo a mí Para mí nadie ganó ese combate Cada uno de ellos era Eheb Y el otro era la ballera negra Nunca conseguían atraparse Pero por otro lado Tienen que perseguirse Hubo un instante en el que Podrían haberse abrazado Y caminar hacia la puesta de sol Fue el momento en el que Deberían haber dicho basta ¿Qué efecto tuvo ese combate sobre Ali? Fue el final de su carrera Nunca debería haber vuelto a pelear Nunca Pero él quería seguir Y los musulmanes querían que siguiera Angelo Dandy quería seguir Y todo el mundo Excepto yo quería que siguiera Yo fui el único que dijo Ya es suficiente No vuelvas a hacerlo nunca Orinaba sangre No podía caminar bien No podía hablar bien No veía bien No habría pasado un examen de verdad Si alguien se lo hubiera hecho No creo que Joe se esté ablandando con Ali No creo que Joe se sienta nunca hablando con Ali Joe me ha dicho cosas Como que le derrotó en Manila Pero que se había ido peor De lo que había llegado Miraba a Ali con gran satisfacción Y con una sonrisa no particularmente agradable Yo le hice eso De vez en cuando decía algo conciliador Normalmente antes de alguna oportunidad económica Pero poco después cambiaba de idea Mientras Ali encendía la antorcha Uno de los periodistas de Filadelfia preguntó Joe, ¿qué te parece que sea Ali el que encienda la antorcha? Y él contestó Creo que deberían empujarlo a las llamas Yo le dije Papá, no lo dices en serio Y me dijo que sí ¿Alguna vez has marcado su número de móvil? ¿Nunca has marcado el número de Joe? ¿Nunca has oído el mensaje del móvil de Joe? ¿Quieres oír lo que dice? Dame el móvil, coge eso He intentado decirle que no tiene sentido ser así Porque lo he hecho, hecho está No, no se puede ir por ahí con esa carga durante el resto de su vida Hay que perdonar I clearly won the fight And the proof is in the pudding I'm talking to you, I'm walking I'm a lad man I'm still having fun At 63, how old am I? Yeah, 63 I'm still having fun I'm just hoping that, you know Subway down the line That he would like Ask the Lord to forgive him That's all The whole thing that We have done And he said Before you take that last You do this You act for forgiveness I don't think there's a guy around Could wear my shoes I don't think a guy around Could wear my hat He can put it on But it wouldn't sit in Ah! . , . . . . . . . Gracias por ver el video Gracias por ver el video